Hola, mi nombre es Claudia Álvarez y soy compositora peruana. Hola, yo soy Pia Alvarado y también soy compositora peruana. Hola, yo soy Yemite Ledezma y soy compositora peruana. Y las tres formamos parte del colectivo Retama, que fue cofundado en el 2020. Yo para la pieza de este proyecto elegí tres grafitis, dos son de Alemania y uno es de Perú. Los dos primeros tienen una atmósfera bastante infantil, retratan lo que es un juego de niños. El primero es como de un juego de las escondidas, aparece una niña contando para empezar a buscar. El segundo asemeja a un videojuego y hay también como un niño que corre de un monstruo. Y el tercero más bien es bastante contrastante. El tercero tiene una frase que dice recia, que quiere decir fuerte, y muestra a una mujer cargando todas las responsabilidades, incluso las del hogar en su espalda. Y yo leí estos tres grafitis pensando en cómo se llevaba a cabo la transición a la vida adulta y cómo se podía hablar de cómo uno va pasando de un estilo de vida mucho más ligero, más despreocupado, asumir más y más responsabilidades y cómo hay que ajustarse a esto. Y por eso es que mi pieza tiene tres grandes secciones, cada una basada en uno de estos grafitis, en donde progresivamente va cambiando. De este lado más ligero a una atmósfera más pesada. Utilicé una partitura gráfica para la notación musical, en la cual utilizo algunas representaciones visuales de los grafitis que elegí. Pero además me gustaba la idea de este tipo de notación, que es un poco más incierta, que deja un poco de más libertad a los intérpretes, para poder expresar también esa falta de control que uno puede tener a veces sobre la vida misma, cuando está cambiando entre una etapa y otra. Quizás, Yemit, tú nos puedes contar en tu caso cómo ha sido tu trabajo con los grafitis. Sí. Yo elegí dos grafitis de Barranco, de Lima. En el caso del primer grafiti, dice, ella es libre. Y en el segundo grafiti hay una mujer que está cargando con varias responsabilidades en sus espaldas. Y, bueno, el mensaje que yo puedo encontrar en esos grafitis es, eres libre, eres poderosa, eres muy fuerte. Y luego, posteriormente, yo descubrí la poesía de Violeta Barrientos, que es una poeta y activista por los derechos feministas y LGTBI del Perú. Y pude descubrir en su poesía muchas concordancias con respecto a los grafitis que había escogido. Yo vengo de un país en donde el hecho de ser mujer pone muchas limitaciones y es por eso que decidí que era muy importante poner todo esto en música. Y es por eso que en una sección de mi obra, más o menos en la parte central y final de la pieza, es en donde hay una alegoría a las marchas feministas. Tal vez Claudia pueda hablarnos también sobre su obra. Sí, bueno, mi pieza se llama Distorsión Colectiva. Me inspiré básicamente en cuatro grafitis, dos de ellos tomados también de Barranco, en Lima, y dos de ellos de Berlín. Básicamente, al menos la mayoría de ellos tienen frases que realmente me cautivaron y me hicieron reflexionar mucho acerca de la situación o la condición humana que tenemos frente al sistema. Estas frases dicen, menos censura, más memoria. La siguiente es Berlín en contra de los límites. Y la siguiente es Perú despierta. Y un cuarto grafiti es básicamente una madre que está con un niño en su coche y el niño está como con un chupón, pero que de alguna manera es, creo yo, una alegoría a este deseo de la sociedad de que estemos callados y estemos de alguna manera subyugados a las fuerzas del sistema. Entonces, digamos que me hizo reflexionar mucho respecto a cómo colectivamente nosotros tenemos una percepción de la realidad que a veces puede estar distorsionada de acuerdo a cómo los medios buscan que nosotros percibamos la realidad. Entonces, básicamente, la obra tiene tres grandes secciones. La primera de ellas un poco evoca una memoria colectiva que al principio puede estar de una manera más neutral. Luego, de acuerdo a distintos factores, sobre todo a la opresión del estado del sistema, de alguna manera la percepción colectiva se distorsiona y es así que también las ideas presentadas en un inicio en la pieza también van transformándose de manera un poco más aleatoria, descontrolada. Y luego, más o menos, como en un proceso de hipnosis, por así decirlo, se busca hacer de que la colectividad pueda despertar. Entonces, hay algunas frases que se introducen en la misma pieza. La pieza incluye voz, aparte del ensamble de cámara. Y es eso, es una invitación a despertar colectivamente y que se pueda realmente mirar al mundo de una manera más objetiva. Gracias. 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 Gracias.